Están haciendo un convento Detrás de sierra morena Están haciendo un convento Todo de piedra labrada Para el santo sacramento Todo de piedra labrada Para el santo sacramento ¡Oh, Madre María! ¡Oh, Madre de Dios! ¡No se dé maitines! ¡Marí, te adiós! ¡Oh, Madre de Dios! ¡No se dé maitines! ¡No se dé maitines! ¡No se dé maitines! ¡Marí, te adiós! ¡No se dé maitines! ¡Como rética! ¡Como rética! Si no me la pino, no lleno ni cojo, ni llegando a cojo, plada al niño de Dios. Esta noche vienen los pastores, que es una alegría el verlo pasar, con sonos a pitos y tambores, adoran al niño que ya nació ya. Con sonos a pitos y tambores, adoran al niño que ya nació ya, madronios al niño, no le demos más, que con los madronios se puede borrachar. Y tendiendo en el Romero, la Virgen está alabando, y tendiendo en el Romero, los angelitos cantando, y el romero floreciendo. Los angelitos cantando, y el romero floreciendo. El romero frío, doy el hijo, y me canto cumple, niño de Dios. ¡Bien! 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 Esta noche me voy a divertir. El año que viene me puedo morir... Esta noche me voy a divertir, que el año que viene me puedo morir... ¡Ole! ¡Hola! Esta noche me voy a divertir, que el año que viene me puedo morir... ¡Gracias!